Hola, soy Daniel Llorente, editor de audio en el Politécnico Gran Colombiano. ¿Te ha pasado que abres una sesión de audio pero te encuentras con estos términos, frecuencia de muestreo o profundidad de bits y no sabes qué son? Aquí te enseñaré de manera muy sencilla a entenderlos y usarlos. La frecuencia de muestreo Sample Rate es el número de muestras por unidad de tiempo que se toman de una señal continua para producir una señal discreta, durante el proceso necesario para convertirla de analógica en digital. Usemos una analogía con el video. Hoy en día tenemos acceso a un dispositivo móvil, por eso cuando nos hablan de cuadros por segundo lo entendemos. En el audio es similar, se refiere a cuántas muestras de sonido se están tomando por segundo para hacer una copia digital. El teorema de Nitquist dice que se debe tomar al menos el doble de muestras del rango audible humano para tener un duplicado fiel del sonido que estamos digitalizando. Este rango va desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz, lo cual daría un total de 40.000 Hz, pero por procesos de filtrado se añadió 4.100 Hz. Por eso, la frecuencia de muestreo más común es 44.100 Hz usado en todos los CDs y MP3 que escuchamos en la actualidad. La profundidad de bits, en inglés bit depth, es la resolución de captura de una señal de audio en relación con la amplitud. Esta determina el máximo y mínimo de decibeles que una señal puede tener al ser grabada. Lo podemos asemejar a la resolución de una imagen. Entre más píxeles, mayor nitidez. Igual en el audio, más bit depth, mayor rango dinámico, o sea, más amplitud. Cada bit equivale a 6 dB. Si grabamos a 24 bits, que es el estándar, el sistema capta hasta menos 144 dB, reconociendo que 0 dB es el nivel máximo. Esta tabla indica los formatos de frecuencia de muestreo más comunes, así puedes seleccionar de acuerdo con el producto que vas a realizar. Espero que hayas solucionado tus dudas con respecto a estos parámetros. Nos vemos en una próxima ocasión, aquí en Sonido Cámara Acción, la playlist del Politécnico Gran Colombiano.